Porque yo soy tu gran señora Ay, látigo, salvo, convidia No me besas, no me abrazas, no me dices nada El silencio me atormenta, dime que sea una palabra Dime que hice mal, en que fallé, o que te dijeron de mi Dime que hice mal, en que fallé, o que te dijeron de mi Abrázame fuerte, y dime que te quedará Abrázame fuerte amor, y dime que nunca te irás Dime que hice mal, en que fallé, o que te dijeron de mi Dime que te hice mal, en que fallé, o que te dijeron de mi Ay, amor, 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 amor Daría lo que fuera para estar contigo Ay, amor, 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 amor Daría lo que fuera para estar contigo Abrázame fuerte amor Ay, látigo, salvo, convidia Tú sabes que daría la vida, si me la pidieras, por tener tu amor Tú sabes que yo por amarte, te bajo la luna, y te regalo el sol Dime que hice mal, en que fallé, o que te dijeron de mi Dime que hice mal, en que fallé, o que te dijeron de mi Abrázame fuerte, y dime que te quedará Abrázame fuerte amor, y dime que nunca te irás Dime que hice mal, en que fallé, o que te dijeron de mi Ay, amor, 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 amor Daría lo que fuera para estar contigo Ay, amor, 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 amor Daría lo que fuera para estar contigo ¡Viva mi récords! ¡Algocito! ¡Bailáte, gozando! ¡Con vidia! ¡Sí!